¡Es una máquina! ¡Ese hombre es el chaparro! ¡Mira! ¡Mira Rami! ¿Estás grabando tu hombre? ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Pero quita esa barba ahí! ¿Para qué? ¡Las dejas! ¡Las dejas! ¿Quién va a pagar hasta las 6? ¡Las dejas! ¡Este es un coche de Guerrero! ¡Cabrón! ¡Esta madre estaba buena! ¡Las dejas! ¡Las dejas! ¡Las dejas! ¡Las dejas! ¡Ahora te estás saliendo idiota! ¡Cabrón! ¡Las dejas! ¡No está saliendo la cara imbécil! ¡No! ¡Mala pura nalga! ¡Cabrón! ¿Como? Ya están los dos coches de Guerrero Oye mi teléfono ¿Donde los dejé? Un momento Ahí anda Pikachu Pika Pikachu